Víctora del Portete siempre ha sido una parroquia luchadora y que se ha caracterizado exclusivamente por las luchas masivas en contra de estos proyectos mineros. Y queremos en esta oportunidad llegar a todos y cada uno de ustedes a la ciudadanía, por ende a las organizaciones sociales, a las organizaciones de regantes, a las organizaciones de consumidores de agua. Que participe de la audiencia para la defensa de los páramos, el mismo que se va a dar el 12 de octubre de este año a las 9 de la mañana en el Salón de la Ciudad, para que todos juntos nos unamos y luchemos por el agua. Gracias.